Bien, este es el Unpacking Unboxing de lo que es el Perfect Combiner 08 de la compañía Perfect Effect. Este es un upgrade para el Combiner Optimus Maximus de la línea Combiner Wars de Hasbro una vez más porque este Optimus Maximus creo que en la serie Takara no existe, no estoy seguro, pero creo que no existe porque este Optimus Maximus solamente aparece en el Comic Day de W, me parece, pero bueno estos son temas aparte. Bueno vamos a ver lo que hay dentro de lo que es la caja de este Perfect Combiner 08 y vamos a unirlo a nuestro Optimus Maximus para ver qué tal queda. Valga nada decir, no estoy utilizando las piezas exactas del Optimus Maximus, tal cual lo recomiendan en Hasbro en la línea Combiner Wars, ya que me parece que los colores no balancean bien. Bueno, en el cómic sí se ve que uno de los combiners es Sunstriker y otro es Sprawl, pero en realidad como que no pegan. Busqué más bien elementos de combiner que tuvieran los colores de Optimus que son el rojo y el azul, así que estoy utilizando a Ironhide, a Smoth Cream, a Mirage y a Rook. Bueno, la aclaración está hecha, así que vamos a ver. Bueno, la caja está muy bien hecha, al tacto es bastante agradable. Es un cartón Couché me parece. Bueno, en la parte de abajo viene lo que viene, ¿no es cierto? Vienen dos manos, vienen dos pies, viene un peto, ¿no? Y de lo que está hecho es de plástico ABS, ¿no? Este, en la parte de atrás vemos cómo es que se aplica el upgrade y este, nada, eso es, vamos a abrirlo. La edad para utilizar esto es de 16 a más, o sea que la complicada debe ser algo un poquito complicadito. Vamos a ver, ábrete el sésamo, sacamos, no hay nada más en la caja, bien, adiós caja. Y tenemos, bueno, ahí tenemos, ¿no? Tenemos el peto y parte de la cintura, ¿no? Y tenemos acá los dos manos y los dos pies. Estas son las dos manos. Y estas son los dos pies con los que vino originalmente. Feos, feos, feísimos, son manos, garra, pies, garra. Hasbro, por favor, queremos manos, queremos pies, de verdad. El fandom te lo pide, por favor, haznos caso. Bien, dejemos esto a un lado, saquemos. Plástico para acá, sacamos el otro. Ya está. Una vez más, la compañía Perfect Effect nos sorprende con el detalle de los dedos. Están duritos como para poder posarlos bien. Sin embargo, tenemos el tema de no poder aperturarlos, ¿no? O sea, básicamente es papá, papá, nada más, ¿no? Hubiese sido interesante que las articulaciones hubiesen sido de bolita, ¿no? En cada uno de los dedos para poder hacer mucho más posable la mano. Pero igual, es una mejora. Acá tenemos la otra mano también, en el color que le corresponde. Y este, a ver, ¿se puede hacer like? Bueno, al menos se puede hacer un medio like, ¿no? Ahí está, medio like. Like, like, ahí está. Bien, saquemos entonces las manos. Voy a hacer algo rápido. Y los pies, que están como siempre bastante impresionantes. Atrás, las ametralladoras cíclicas. Y, nada, bien durito acá. Saco nuestro otro. Igual, también, bien durito su punto de anclaje, ¿no? Aunque, debo decir que el pie que sacó Hasbro para CompuTron, que lo pueden ver ahí, ¿no? Es mucho mejor. Tiene articulación de ratchet paso por paso. O sea, mucho mejor. Hasbro, eso es lo que queremos. ¿Por qué no lo haces? Bien. Pero bueno, tenemos ya esta mejora para nuestro amigo Optimus Maximus. Vamos a sacarlo. Y vamos a sacar el peto y cintura, ¿no? Bien. Que no sé cómo es que lo vamos a colocar, pero lo vamos a colocar. ¡Adiós! Ya está. Necesitamos las instrucciones, obviamente. Así que vamos a retomar la caja. Y la vamos a dejar acá para, más o menos, saber qué es lo que tenemos que hacer. Bien. Comencemos por lo sencillo. Estoy agarrando a Rook como pie, porque es azul. Y bueno, todos sabemos que en la parte inferior de Optimus, las piernas son azules. Así que, más o menos, que por ahí que coincidió el color. Por eso utilicé a Rook para uno de los pies. Vamos a colocarlo. Pío 1. Ahí está. Entró. Bien. Ahora estoy utilizando para el otro pie, el amigo Mirage, que también es azul. No es un azul tan intenso como podría ser este Rook, pero es azul, al fin y al cabo. Así que vamos a utilizarlo. Quizás debería de colocar esta navaja acá atrás, en algún puerto. No hay ningún puerto para colocar atrás. Así que la dejaremos donde la habíamos colocado originalmente, a un lado. Y ahí está. Listo. Vamos a colocar el siguiente pie. Hubiese sido genial que hubiesen habido colores así, azules, bien, bien, bien azules, para poder matizar con los colores de Optimus. Bien. Ahí está. Entra, entra, entra. Bien. Ahí está. Quieres entrar, pero a veces no. Me pongo un poquito de esfuerzo. Ahí está. Bien. Tenemos el segundo pie. Que va acá. Bien. Podríamos ponerlo así detrás, ¿no? Pero bueno. Vamos a ponerlo así. Ahí está. Y ahora tenemos este... El tórax, que es la parte más este... Bueno, vamos a ir por las manos. Bueno, elegí a Smoke Screen porque es rojo. Y bueno, en la parte superior de Optimus sabemos que sus miembros son rojos, ¿no? Vamos a colocarle el correspondiente al brazo izquierdo. La mano correspondiente al brazo izquierdo. Se lo colocamos... Ya está. Tenemos acá... Me hubiese gustado que hubiese un auto completamente rojo, pero... No encontré. Este es el más cercano. Ahí está. Tenemos ya una de las manos. Y ahora... Vámonos con la otra mano, que sí es completamente roja. Iron High. Su mano derecha. Literalmente. Ahora va a ser su mano derecha. Va, Iron High. Por fin se te cumplió el sueño. Va a ser la mano derecha de Optimus. Al menos mientras estés combinado. Bien. Ahí vamos a colocarlo. Ahí está. Y colocamos la mano de nuestro amigo Optimus. Iron High. Y la mano derecha. Literalmente hablando de nuestro amigo Optimus Maximus. Bien. Ya está. Así. Están bien duras las articulaciones de los dedos. Eso es bueno. Bien. Esta palita de acá. La vamos a colocar acá. Van a simular los tubos de salida. Los tubos de escape. De Optimus que tienen los hombros. Y este arma que estaba acá. La vamos a pasar a otro lado. Acá. Listo. Ya está. Y ahora viene la parte más complicadita. La parte. Que vamos a ver con más que lado. Bien. Según lo que veo ahí. Tenemos. Que quitar. Esta pieza de acá. Y colocar esta pieza de acá. Bien. Hagámoslo entonces. Primero. Sacamos. Sácame. Quiero romper nada. Pero. Ahí está. Salió. Ojalá que no haya ocasionado daños permanentes. Después. Abrimos esto. Abrimos el pecho. Y colocamos. Aparentemente. A este amiguín. Que no sé. Cómo es que lo vamos a colocar. Allá. Va rodeándolo. Ajá. Ajá. Sí. Claro. Allá. Acaba. Esto va rodeando al amigo. Parece que tenemos que bajar esto un poco. Para poder aplicarlo bien. Se le salió una de las placas de las piernas. Por eso estoy en contra de las placas. ¿Dónde habrá caído? Ay. Ese es el problema cuando se graba el amigo. Ya está. Aquí está la placa. No pasó nada. No pasó nada. Bien. Vamos a colocar esta placa donde estaba. Es acá. Ya está. Vamos a bajarle las plaquitas. Ya está. Y esto. Lo vamos. Esto de acá. Esto de acá. Lo vamos a empatar con esto. Esto de acá. Vamos a ver si lo podemos hacer. En una. Necesitiera hacer. Retoma. A ver. Todos los miembros están por todos lados. Vamos a. Abrir un poco de espacio. Y. Sacamos esto. Y lo colocamos acá. Ahí. Ahí está. Muy bien. Ya colocado. En teoría. Ya lo hemos colocado bien. Lo bajamos. Lo colocamos. Lo colocamos. Tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Para que no se salga. Ahí. Ahí. Óptimos. Por qué es tan difícil. Bien, 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 bien. Esto supuestamente debería de ir. ¡Qué difícil es la vida! Voy a ir para acá arriba. Asumo. Ahí está. Eso es. ¡Ah! Problemas en el paraíso. Bien, y acá atrás, y acá atrás, esto de acá, supuestamente. Vamos a ver esto de más cerca. Bien, supuestamente atrás se debe de unir esto con esto, y acá abajo esa cosa debería de prolongarse con esto. ¡Ah! Interesante. Supuestamente esto debería de ir para acá atrás. Y no está yendo para acá atrás. Ajá. Bien. Primero vamos a colocar esto como debería de ser. Volvemos a sacar esto. Volvemos a sacar esto. ¡Ah! Ahí está. Lo sacamos. Lo sacamos. Lo sacamos. Lo sacamos con mucho cuidado. Ahí está. Y se salió. A ver. Esta cosa debería de ser así. Así debería de ser. Así como está. En esta posición. Y en esta posición, esto debería de alguna forma estar por detrás. Ah, ya. 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 Ya entendí. Ya entendí. Es que no encaja perfectamente. A ver si ya entendí o es que ya me confundí más. Ahí está. Ahí está. Vamos a ver. Colócate. Si no se ha malo. Bien. En teoría. Esto debería de ir. Ahí está. Esto debería ir acá. Y esto debería ir cerrado por acá atrás. Primero vamos a cerrarlo. De repente cerrando nos damos cuenta como es esto. Bien. Bien. Ay. Qué complicada es la vida algunas veces. Ya vi que acá tiene una cosita. No una que le sube y le baja. Pero sí tiene una cosita. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está la malo que ya casi le rompo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Encajó. Aquí también debería encajar. Bien. A ver. ¿Y esto no está? Ahí está. ¿Encajó o no encajó? Bueno, parece que hubiese encajado. Pero no sé. No me convence. ¿Salió? Ay. Salió. Bien. De nuevo. Acá tiene una pestañita. Y acá tiene una muesca como para que ingrese acá. Muy bien. De nuevo. Lo intentaremos. No hay peor gestión que la que no se hace. Decía mi padre. Ahí está. Eso. Eso. Ahora sí. Intro. Ahí está. Vamos. Quédate ahí. No seas. No seas resistente. No te resistas. Esto debería de cerrar perfectamente. Pero por alguna razón no cierra perfectamente. Ahí está. Y nos queda medio separado. Supongo que es una cosa ya de fábrica. Bien. Ahí está. Cerrado. Ahí está. Hace clic. Pero. Hace clic por las pulas acá. Sigue escandaloso. No sé exactamente por qué hace clic. Pero bueno. Acá. Esto supuestamente. Esto que estaba con esto de acá. Y que encajaba acá. Tiene que encajar aquí. Y encajó. Qué difícil ha sido esto. Pero ya está. Muy bien. Ahora sí vamos a proceder a colocar las piernas. Primero. El pilar de todo. Las piernas. Colocamos la pierna 1. Ahí está. Colocada. Colocamos la pierna 2. Colocada. Y como está muy grandote. Y la cámara no lo enfoca muy bien. Voy a tener que subir un poquito la cámara. Realmente está bien grandote. Tan grandote que voy a tener que subir un poquito más. Sube, sube. Como la espuma. Bien. Ahí está. Vamos a ver. Esto quisiera subirlo. Pero creo que no se ve tan bien. Así que lo voy a poner hacia abajo. Y ahora vamos con los brazos. No te me caigas. Óptimos. Brazo 1. Brazo 2. Brazo 2. Ahí está. Y ahí está lo malo que casi se me desarma Ironhide. Ironhide es su mano derecha. Debería de ser más firme. Ah, no te caigas. No te caigas. No te caigas. Eso es lo malo. Cuanto más grandes son, más fuerte es la caída. Dicen por ahí. Ahí está. Listo. Y por fin. Ahí tenemos a nuestro Optimus Maximus. El Braille le da realmente una imagen. Bueno, el ojo de pez de la cámara como que no le hace mucha justicia. Pero les puedo decir de que es verdaderamente impresionante. Aquí. Acá. Ya está. Bueno. Le iba a colocar uno más. No estoy muy convencido de colocárselo. Pero teníamos este Mijin. A Power Glide. En realidad entra ahí con una maniobra un poco medio forzada. Pero ustedes dirán. Miren. O sea, si se los puedo colocar acá. No. Ah, no te caigas. Optimus. No te vayas a caer. Eres el líder de los Autobots. Agarrándose de la parte superior con sus manitos. El amigo Power Glide. Ahí está. Ahí está el otro. Ahí está. Agárrate bien Power Glide. Ya está. Y bueno. Quedaría más o menos así. No sé. Es para que se vea un poco más contundente. Pero igual también. Como que le tapa la cara. Y Optimus no ve nada. Si lo ves desde un poco más de arriba. Quizás se vea un poco más coherente. La figura. Pero ya depende de ustedes. Bien chicos. Este ha sido. El unboxing. Y puesta en efecta. Y construcción. De Optimus Maximus. Líder de los Autobots. El arma. Bueno. En realidad. Me había olvidado del arma. Bien. Me había olvidado. Donde está el arma. Aquí. ¿Dónde está esa arma? El arma. Aquí está. Aquí está el arma. Ok. Este. Lo podemos colocar por acá. Y ya tendríamos con su arma. A Optimus Maximus. Líder de los Autobots. Y ahora también de los Combiners. Ahí está. Realmente es sumamente impresionante. De la figura. Ya puesta. Con todos los componentes. Me hubiese gustado. Que Smokeskin. Fuera más rojo. Pero. Es lo que hay. Y con lo que hay. Es con lo que se tiene que trabajar. Bien. Eso ha sido todo. Como siempre les digo. Mi pérdida es su ganancia. Si les gustó el video. Denle like. Y pronto subiré más cositas. Así que. Muchas gracias. Esto ha sido. Mi vida en VIX. VIX. Optimus Maximus. Despide. Bye bye.